muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores a partir de ahora a partir de ahora o se arreglan las cosas las o las cosas comienzan a funcionar en la ministradora de subsidios sociales o empeoran con este con la sustitución que hubo de dinas reynoso por catalino correas estaremos hablándose de esa nueva designación de este señor que va a manejar ahora las hades valga la redundancia quiero que sepan que la hades o sea la administradora de subsidios sociales es quien paga al programa supérate señores es quien autoriza los pagos para que sepan eso por eso es importante que abundemos bien de este tema y conozcamos quién es esa persona que va a manejar esa institución pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si les gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocarme pues sin más preámbulos señores a partir de hoy a partir de hoy el nuevo director de la de la administradora de subsidios sociales ades quien hace los pagos del programa supérate será catalino correa tengo que grabar bien el nombre catalino correa señores con esta designación señores miren una tienen que entender que existe la posibilidad de que si no organizaron el pago de este mes una o lo haga mañana o pasado si fue organizado antes de esa designación existe la posibilidad que el pago sea prácticamente ya mañana o pasado ahora bien si no es así porque todo cambia ahora si no es así el pago espérenlo tarde posiblemente al principio del próximo mes para que sepan eso porque quiero quiero que sepan que cuando hacen una designación de de un de una persona de esta que dirigen recuerden que tienen que registrar hacer un cambio hacer un cambio también tienen que hacer una sustitución de firma porque recuerden que todos los documentos tienen que firmarlo él me están entendiendo y por eso es que decimos esto ahora bien porque nosotros decimos también que o se arreglan las cosas o empeoran con las ayudas sociales por las siguientes razones mire ustedes saben muy bien que cuando como que cuando se habló del fraude en la administradora de sus hijos sociales a principio del año dos mil veintidós de una renosa quien el quien estaba era ella a cargo y se dicen muchas cosas se dicen que habían personas que trabajaban dentro en las oficinas que tuvieron que ver con ese fraude pero déjenme decirle también que si es así esa persona era protegida por ella y ahora con este cambio no va a haber protección para ese personal y posiblemente ese personal que hacía eso lo cambien también porque cuando cambian un director al cambio en las estructuras valga la redundancia para que sepan eso ahora bien pero también no es lo mismo no es lo mismo una persona que tenga más experiencia en manejo institucional que una persona que no lo tenga por ejemplo cuando hablamos de de quien es el nuevo director que se llama catalino correa y si ano y si ano señores es el nuevo director del programa supera de superate no superate no ades vamos a aclarar antes de hablar de de catalina señores cuando pasó el fraude se mencionaba mucho a gloria reyes porque era prácticamente la la imagen de superate la imagen de superate gloria reyes pero ella no tenía que ver nada con pago señores superate no tiene que ver nada con pago superate lo que maneja el documento de quienes son los beneficiarios no tiene que ver nada con pago quien hace los pagos es la administradora de sus siglos sociales me entiende quien ve todo maneja todo eso que tenga que ver con dinero es la administradora de sus siglos sociales por eso yo decía yo no creo que gloria tuviera que ver con eso pero la administradora de sus siglos sociales si comprende y yo creo que este cambio se debe a esas situaciones que se dieron en esos meses anteriores y que todavía se den y que existe la posibilidad que en este mes como es el primer mes con ese cambio de director también se dé el fraude pero existe la posibilidad una o como dije anteriormente de que mejore o que empeore porque como le decía esta es una persona por ejemplo quien es catalino hiciano le dice freddy catalino correa hiciano es el contralor general de la república o sea era era el contralor general de la república o sea una persona que sabe del número y que fácilmente no lo van a engañar a menos a menos que él esté involucrado también en caso de que que se den algunas situaciones por ahí porque nada se puede descartar ahora si él quiere hacer un buen trabajo lo va a hacer ¿me entiendes? si lo quiere hacer era controlador contralor de la general de la república antes de este cambio de ahora es el y dice que es contador público graduado en la universidad dominicana o sea en la en la OIM con una maestría en contabilidad tributaria en la universidad autónoma de santo domingo o sea mi universidad cuenta con más de 25 años de ejercicio profesional se ha desempeñado como consultor para entidades pública y privada en el sector público ha hecho carrera en dirección general de impuestos internos de G.I. en el hospital psiquiátrico padre y en el hospital universitario maternidad nuestra señora de la alta gracia además fue tesorero nacional ¿por qué hablamos de esto señores? porque este señor es el que va a manejar nuestro dinero y nosotros tenemos que conocer quién va a manejar nuestro recurso y como a diario vamos a hablar de él y que la cosa buena se la vamos a aplaudir pero la mala le vamos a tirar candela encima para que se queme entonces dice la Contraloría General de la República Dominicana es una o qué esa es una definición de la Contraloría General de la República pues entonces miren por ahí la imagen de 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 este servidor público Catalino Correa e Isiano quien a partir de ahora va a dirigir la administradora de subsidios sociales ADES señores entonces todo cambia al cambio señores vamos a ver a partir de mañana que se da señores porque van a haber muchas cosas posiblemente paguen pronto pero también se puede tardar va a depender como dije anteriormente de si antes de su salida dejaron todo organizado o o después de o todo o este pago se va lo va a hacer este nuevo director si es el nuevo director el pago será tarde señores para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes señores chao se te quiere mucho nos vemos mañana a las 8 de la mañana con un directo contestando en vivo y con unas informaciones que le tenemos por ahí pasen buena noche y que descanse si no si no 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 Gracias.